Esta conferencia es una charla acerca de la danza académica, contrastándola con danza que no es académica, que vendría siendo la danza popular o ritual, entendiéndose por danza académica, aquella que está codificada y estructurada y se estudia como una profesión universitaria. El ballet clásico, la danza contemporánea y la danza folclórica a nivel profesional.